bienvenidos al canal en el vídeo de voy a hacer un delicioso pastelón puertorriqueño pero a mi estilo si quieres ver este vídeo y como yo preparo mi pastelón de carne quédate conmigo para mostrarte los ingredientes y el procedimiento lo primero que vamos a hacer es la preparación de la carne ok aquí tengo casi dos libras y media de carne molida de res esta es decir loin el 90% carne y el 10% grasa yo no le he hecho usualmente verdad sofreímos los vegetales primero con aceite pero yo usar el propio aceite de la de la carne el 10% de grasa que suelta para sofreírlo y los ingredientes son acá tengo sofrito tengo tres cucharadas grandes de sofrito si no tienes sofrito le puedes picar pimientos de los que tengas cebolla ajo fresco cilantro recao un sobre de sazón con culantre y achiote una cucharada de orégano seco una cucharadita de pimienta negra una lata de 8 onzas de salsa de tomate adobo o sal al gusto un cubito de carne de res si lo tienes en polvo en una cucharada puedes añadir aceituna si te gusta mi hija no me permitió que se nos añadiera en un sartén grande vamos a comenzar por poner la carne aunque mi carne está un poquito frizada todavía con una cuchara preferiblemente de madera si la tienes la vas a separar y le vamos a echar el sofrito o los vegetales frescos que tengas cortadito del tamaño que tú prefieras ya cabe de hacer este sofrito y huele riquísimo vamos a dejar que el sofrito y la carne se vayan sofriendo pero le pueden añadir el orégano la pimienta todo lo que ustedes quieran ok darle el adobo la sal el sazonador de tu preferencia yo lo que hago es que se lo estiro así por encima y este es al gusto acuérdense que ustedes pueden hacer su carne a su manera ustedes pueden echarle los sazonadores si no quieres echarle todos estos condimentos no tienes por qué hacerlo y si quieres echarle añadirle algunos extra algunos otros más puedes hacerlo también teniendo en consideración que el cubito es salado ok vamos a dejar cocinando esto por varios minutos luego le vamos a añadir la salsa lo que quiero es que se vaya sufriendo el sofrito junto con la carne y ahora le voy a echar 8 onzas que sería una lata de salsa de tomate que luego que mezclen toda la salsa junto con la carne van a bajar el fuego a fuego mediano y van a dejar cocinar esta carne por aproximadamente 12 minutos o hasta que ya esté lista ok le bajamos el fuego la pueden tapar si desean le bajamos el fuego a fuego mediano y por lo menos de 12 a 15 minutos ok ahora viene la parte del plátano si ustedes ven no se me asusten que este plátano se ve oscuro ok esto yo lo aprendí de mis amigos cubanos después yo le voy a contar una adecdota o bueno le cuento mientras voy pelando el plátano yo trabajaba en un restaurante cubano y la señora cubana tenía una caja de estos plátanos así y yo hacía de todo en ese restaurante y la estaba llevando para botarle ya me metí un grito me dijo que los plátanos cuando están así es cuando más rico saben y dicho y cierto ok pero usted lo puede coger menos maduro pero me encantan cuando están así madurito que es lo que vamos a hacer lo cortamos en las esquinas este es más fácil que el verde y vamos a remover la cáscara acuérdense que cuando están bien maduro bien difícil para y vamos a cortarlos en las quitas en las quitas largas no importa si se les si se les llegara a no importa lo pueden usar de como quieran y mucho cuidado porque resbala vamos a sacar cuatro las quitas de plátano o las que puedan si las pueden sacar más finitas mejor voy a hacer aproximadamente cinco plátanos de esto pero te voy a dejar saber exactamente cuánto hice en total ok ya mi carne está la transferí para otro sartén porque quise usar este sartén para freír mis plátanos que es más grande lo estoy poniendo a calentar primero voy a seguir cortando mis plátanos vamos a freírnos voy a usar este aceite que tengo aquí que lo voy a reciclar vamos a dejar que se caliente y vamos a comenzar a freír los plátanos bueno vamos a comenzar por freír los plátanos si necesitamos más hice cuatro plátanos pues freímos más esto se fríe bien rapidito así que si se le partiera alguno si se le partiera alguno tratando de virarlos no se preocupe todavía los puede usar acuérdense que los plátanos están bien blanditos pero deja que se esfría todavía bastante que estén doraditos ahí todavía no están no todavía dejar estos tres un poquito más los cocinan a fuego mediano alto no tan alto el fuego para que los puedan dejar un buen ratito para que se doren pero que no se vayan a quemar mucho y si se les rompe alguno como quiera los usamos ok voy a terminar de freír todos los plátanos y después te digo que vamos a hacer el próximo ok ahora tengo acá un molde que no es muy grande, pequeño este es un 9x9 ok un 9x9 y lo que vas a hacer es que si tienes alguno que esté feíto lo vas a poner abajo ok, vamos a empezar como si fuera una lasaña si tienes alguno partido lo usas como quieras y lo ponemos abajo primero para cubrir está caliente todavía acá tengo uno que se me habían partido y estos los voy a usar porque como el plaga no está tan, tan maduro no se me partieron, cuando lo saqué se me están partiendo ahora agarrando que bien ok no importa presiona un poquito así hacia abajo y ahora le vamos a echar la carne ok le vamos a echar la carne hay gente que le echa habicholas tiernas yo no le voy a echar habicholas tiernas pero si le voy a echar queso ya el queso es opción de usted la gente que le echa, la gente que no yo le voy a echar y te voy a enseñar los quesos que le voy a echar le pones carne como si fuera una lasaña que lo cubra y ahora ahora le voy a echar queso de cheddar que es el queso de papa y queso mozzarella a veces vienen ya, verdad, mezclados primero, espérate antes del queso déjame echarle un queso aquí tengo tres huevos que los voy a batir y le voy a echar un poquito de huevo así arriba ok y ahora el queso queso amarillo y queso mozzarella tengo un pastelón en mi canal con el plátano majado si lo quieres hacer con el plátano majado lo puedes hacer con el plátano majado como quiera va para el mismo sitio jejeje voy a dejar el link al final de este video ok, seguimos poniéndole las cocinando mami que siempre dejas las que estén más bonitas para arriba aproximadamente 5 a 7 plátanos se utilizan para esta receta los pegas así y como están bien maduros pues se pegan les hago así poner este en esta esquinita con el mismo tenedor acuérdense que si no te gusta el plátano muy maduro porque hay gente en cuestión de gusto lo puedes usar menos maduro ok tampoco es que yo digo que estoy usando no es a mi gusto hay gente que tampoco le gusta yo tengo una amiga mía que no le gusta el plátano muy maduro pero a mi me encanta porque esta bien dulce ok, vamos a echarle el huevo el huevo le da el saborcito y ayuda que se pique creo que con dos huevos para esta cantidad es suficiente no tres un poco le vamos a echarle tanto tanto huevo vamos a precaventar nuestro horno 350 y vamos a llevar esto por 25 minutos aproximadamente a 350 destapado ok no use todo el huevo son dos huevos le voy a echar el queso arriba a mi hija me gusta con queso esto le llaman pastelón lasaña de plátano y también le dicen piñón y como dije hay gente que le echan un pote de abicho a las piernas puedes echarle si deseas le quitas el agua y lo puedes echar y voy a echarle un poquito de mozzarella también al horno a 350 por 20 de 20 a 25 minutos y aquí el resultado final acabadito de sacar del horno si ven las orillas está burbujeando voy a dejar que se refresque un ratito al ratito lo cortamos esto lo puede servir con una ensalada lo puede servir con un poquito arroz blanco o simplemente el pastelón solo así que espero que te haya gustado el video ok el pastelón ya está listo y ahora lo cortan como usted quiera cortarlo y así quedó nuestro delicioso pastelón y así quedó nuestro delicioso pastelón y así quedó nuestro delicioso pastelón de plátano maduro espero que les haya gustado el video si te gustó deditos arriba disculpenme que no estoy en la mesa es que tengo unos cases de agua y aquí están tengo que probarlas y aquí vamos a ver El salado y el dulce de plátano exquisito si nunca lo has hecho te invito a que lo hagan es delicioso si te gustó si te gustó deditos arriba y si es la primera vez que ves mi canal invito a que te suscribas Gracias, acuérdate de compartirlo con todas las personas que tú quieras Y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Y acordándote que mis videos también salen en inglés Hasta el próximo video